Renuncio a tus ojos, porque tengo miedo Si me traicionaron, de amor me mintieron Renuncio a entregarle, entera mi alma Ya no soy la tonta, te esperabas ver Si renuncio a ese fruto prohibido Al perfecto marido que solo ha sabido dañarme la piel Y renuncio a tocar ese cuerpo A sacarme las ganas que en cada mañana me quitaba él Pero no renuncio de verlo vencido y rendido a mis pies ¿Y dónde están las manos de la ría? ¡Viva! 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 Y renuncio a ese fruto prohibido Al perfecto marido que solo ha sabido dañarme la piel Y renuncio a tocar ese cuerpo A sacarme las ganas que en cada mañana me quitaba él Pero no renuncio de verlo vencido ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!